Hola a todos, soy DonPJC y esto es Dark Souls 1 Y bueno, llevo una hora y 14 minutos 27 segundos jugadas PJC, nivel Burgos de los No Muertos, cargando datos tal tal Muñeca peculiar, una extraña muñeca con vestido, anda, que graciosa La queca, ¿no? Una vez hubo una abominación sin cabida, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Bueno, 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 bueno Estamos aquí, pero, 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 nos vamos a ir A una cosa muy importante que me he dejado Y bueno, eso sería prácticamente Vamos a, a, a recordar como No, 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 vale A recordar un poco los, los ataques Eh, casi me das, colega Epa, casi me das tú también, pilla Vale, y pillamos a este Ahí está, perfecto Recordáis que, bueno, 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 espérate que se suma este Que no sé de dónde se ha metido Vale, quiero empezar Esto me parece que es para hacer contras No lo sé con seguridad Alguien me está disparando ya Bueno, no lo sé Me podéis aconsejar que necesito comprar en lo del mercado Por ejemplo, aquí tengo miedo Ah, mira, ¿y este, chaval? Chaval, vaya salto, ¿no? Espérate No Vale, vale Lo he esquivado Bueno, lo he esquivado Lo he parado Eh Sí, lo he hecho Uh, lo he hecho Madre mía Qué pro Que es la primera vez que lo hago, ¿eh? Ojo Ojo Es la primera vez que lo hago Pues perfecto Nada Pues quería que O sea, es la primera vez que lo hago Bien Lo he intentado más veces Pero nunca lo he conseguido Así que nada Salgamos por aquí Me parece que era por Por aquí Aquí había otro, ¿no? Por aquí No, no Vale Eh, ¿y ese? ¿Qué tal? Bueno, bueno Espérate que tengo a otro por detrás Ahí está Y Perfecto Perfecto Todos muertos No, todos muertos Ah, mira lo que me ha dado Escudo redondo Rajado Está rajado Lo cual va a ser peor Pero bueno Algo es algo No sé si se podrá vender aquí o no Pero bueno Estaría bien No sé A ver Ahí está La patada la hago sin querer Totalmente Aquí había una rata No lo sé No lo sé O sea Sé que había una rata por aquí Mira como doy luz propia Madre mía Qué guay, ¿no? Y las ratas Según tengo entendido En el capítulo anterior Pues Envenenan mogollón Así que No No es Ah, mira Perfecto Muerta o no Sí, no Muerta Vale, no me ha dado nada No, no ha dado nada Perfecto Y vamos a ver Aquí había uno Pero Espérate que no sé dónde está Amigo Amigo mío Bueno Uno no Unos cuantos Chaval Uno menos Espérate Nos vamos a poner así Un poco Hay que pensar aquí Ahí está Esparta Vale, vámonos Venga, hasta luego Así la verdad es que se mata también muy bien, ¿no? Eh, tirándolo por la gorda Eh, no por la gorda Que es muy diferente, ¿no? A ver, por ahí no sé si se puede ir Que creo que no Y por aquí espero que no haya mucha gente más Sé que aquí hay algunos Bueno, bueno, bueno Espérate que me están Disparando granadas Chaval, ¿y ese cómo han? Pero, 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 pero Bueno, ¿y ese cómo ha venido para acá? Madre mía Chaval, muere Madre mía Hago sin querer lo del sal Ah, no, espérate Que me parece que Esta arma Hacia el salto Ah, no Pues no Vale, es que hago el salto sin querer No sé por qué Pero bueno Esta vez vamos a recordar Cómo se corría Cómo se saltaba Perfecto Ese no sé qué me decía Pero vamos a hablar Ah, bueno Este nada Me contaba lo del hueco Y demás Vamos a ver un poco Cómo tenemos aquí Cambiar equipamiento Algo Armadura de cuero Y esto Vale, obviamente Esta es peor Así que nada Casco Vale, esto como se veía Así, ¿no? Mira, esta pesa menos Pero protege menos Lógicamente Vale Eh, luego Tenemos esto Que tampoco sé muy bien Cinto guerrero No hay ni idea Y esto No tenemos nada por aquí Anillo Recordad que teníamos un anillo Que se rompió tras morir El cual la verdad Nos sirvió bastante Pero Pero recordando Alguna cosilla Creo que Ahora vamos a pillar bastante Tenemos 900 almas Lo cual estaría bien Pillar más Pero bueno De momento vamos a ir por aquí Porque aquí había algo Que me dejé yo Muy interesante La verdad Muy interesante Esto tampoco Esto era Hablar No, no, no Hablar Que me he equivocado de botón Sin respuesta No puede hablar Y aquí vemos Reforzar frasco De estos Lo que pasa Es que requiere Alma de guardiana Del fuego Para reforzar Este Esto, ¿no? Vale Así que no se hablaren Perdonadme Disculpadme Vale Uff chaval Ya creía que por aquí moría Vale Vamos por aquí Cuidadito Hay que tener mucho cuidado Y por aquí había enemigos Pero me parece que no atacaban Creo O a no ser que tú Las atacases a ellos Así que vamos a pasar Bueno, no ¿Por qué? Aquí No sé si esto Envenenaba o no Pero bueno Vamos a darle Ah, pues no No envenenaba Aparte de que me interesa Hacer algunas cosillas No sé si me he dejado algo Luego no sé si volveremos Pero es muy interesante Hacer una cosa Que vamos a hacer ahora Que eso lo aprendo yo No solo en el Dark En el Dark Sol 1 Sino en O sea, en el 2 O sea, lo aprendí yo en el 2 Y es eso ¿Vale? Es hacer que suba La palanquita esa ¿Para qué? Para Para Que si morimos O lo que sea Poder bajar rápidamente Y no esperar A Madre mía, chaval Estoy cagado No, lo siguiente Porque yo de este juego Prácticamente no me acuerdo Esto también lo jugué yo En mi primera vez De eso no me acordaba Ojo Pero Pero bueno Esto se me está como Lagueando el juego La verdad No entiendo No entiendo por qué A ver ¿Aquí va a haber algo o no? No lo sé Podría haber algo ¿No? Esto están como No sé Llorando o algo así No, no entiendo muy bien Le he pegado a uno No sé si los demás Me pegarán No, parece que no Ruinas de no sé qué Vale Que ahí hay otro Parece que tengo como lag No entiendo No entiendo En fin Vamos a seguir por aquí Sé que a lo mejor Se hace un poco ¿Por qué no? Hago la Lo que viene siendo la No sé La Lo de la muerte esa rara El combo ese Ropera Ropera Que no lopera Vale Seguimos por aquí Bajando Bajando Ah, mira Ahí Hay algo Vale Casi me lo cargo Casi me lo cargo Ueh Y ese chaval Muere tú también ¿A quién estás rezando, loco? Vale Y aquí Robar cadáver Maldición pasajera Ojo Porque Cambiar equipamiento No Maldición pasajera Me parece que te permite Relacionarte con fantasma Esto no tengo ni idea De lo que es Pero lo que sé Es que hay que ir por aquí Cuidado que no me caiga Porque a mí me tiembla mucho El pulso Y más en estas situaciones Vale Madre mía Esto Además esto va como Mira Ahí hay algo Y ese algo Muy interesante Así que Nada Vamos a correr por aquí Deberíamos beber Antes de nada Porque lo más seguro Es que Vamos a morir Porque aquí hay una especie De fantasmitas Los cuales No son nada agradables Pero Es lo que hay Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Por qué no? Venga Corre Corre Por Isildur Y por Frodo Por Frodo también ¿Por qué no? ¿Por dónde era? Por aquí ¿No? Vale ¿Aquí me acabo de perder O no? Vale 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 Acabamos de sobrevivir Acabamos de sobrevivir Algo que es complejo Vale Así que está muy bien Chaval 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 ¿Vienen por ahí? No Parece que no Podríamos seguir intentando Pillar algunos objetos Incluso irnos por ahí Lo cual Ya fui una vez Y no tenía mucho sentido ir Así que de momento A no ser que me digáis En los comentarios Por favor No me troleéis Que me voy a Suicidar Y bueno Simplemente Bueno Chaval Es que creía que iba a morir En fin Como aquí lo cortaré Seguramente Nos veremos arriba ¿Por qué no hago los combos Estos raros? Tío Es que no entiendo En fin Vale Me da Más Almas Muy Pero que muy bien Muy Pero que muy bien Vale Fijaos que ahora Tenemos 10 frascos De estos Por descansar ahí Y no entiendo Muy bien ¿Por qué? Sí Ahora Hemos reforzado Nuestro Frasco De estos Obviamente Ya no podemos Reforzarlo más Porque requiere Lo que habéis visto ¿No? Así que Bueno En lo que hay Voy a ir a por las almas Y me voy para arriba Luego Así que Nada Hasta ahora Bueno Pues ya estamos Donde hemos muerto Que Chaval Creía que no Lo conseguía Madre mía Te has recuperado Te has recuperado Madre mía ¿Cómo pronuncio yo de mal? Por Dios ¿Y eso? No hay ni idea En fin Espero que ahora No me estampe Contra el techo Y muera De forma Absurda Pero bueno Es lo que haya En fin Nos vemos ahora mismo Si hay algún secreto Por aquí Pues decírmelo Que siempre que me haya pasado No me desvelé Nunca Lo que venga Lo que venga Posteriormente Sino lo que me dejo ¿Vale? Por ejemplo Me podías haber comentado En el capítulo anterior Que me había dejado Esta zona por ver La cual yo ya sabía Pero quería ir A tope con la cope Para cargarme Los dos jefes Primeros Pero bueno En fin Vamos a ir otra vez Hasta donde está el dragón Y ahora En fin Vamos a descansar Aquí Porque me parece Que no hay ninguna otra Más cerca Subir de nivel También es interesante Porque podemos subir Y vamos a subir Pues lo que viene siendo No sé Lo ve Aquí por ejemplo No sé Decidme lo que creáis Que suba ¿Vale? Bueno Ni idea En fin Yo voy a ir a lo mío Vámonos por aquí Es que no sé Si debería ir por aquí O no A lo mejor Es que vi Que por arriba Se podía ir Hola ¿Y tú qué haces? ¿Vale? No sé muy bien Cómo hacer el contra Bueno No sé No sé cómo se llama Pero no sé cómo hacer El ataque ese Por detrás Vale Muerto Aquí hay que tener Mucho cuidado Porque aquí estaban Las ratitas esas Hola ratitas Por cierto Tengo nueve de estos No 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 me jodas No me jodas Pero cómo me voy a caer Tío Tan Tan En serio Tío En serio Pero cómo me voy Pero si Pero cómo me voy a echar Tan para atrás Tío Y por qué Cuando le doy al círculo Para adelante No Chaval 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 Soy un paquete Soy un paquete Vale Vamos A jugar a otro juego Vamos a jugar a otro juego Y el juego va a ser el siguiente Me cago en Panini Y en Sumatra Chaval Chaval El juego va a ser el siguiente Voy a ir por arriba Porque me parece a mí Que lo que he visto yo Ahí O sea Lo que he visto yo Por debajo Que hombre Supuestamente Debería ser Por debajo Pero No sé yo Es que a mí me No sé Yo creo que no Chaval Vale Recuperar Lo intento Pero es que si me envenenan Voy a flipar Vale Voy a ir para arriba Y me voy a enfrentar Al dragón ¿Cómo? Al dragón Sí Porque Ahí había una puerta Pero ahora que Lo pienso No me acuerdo yo Si estaba abierta o no Vale 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 Pablo Bien hecho Bien hecho Bien hecho Dos millones de almas Para ti Bueno ¿Quién dice dos? ¿Dónde está el dragón? Vale Está ahí Si ahora me cubro Vale 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 No me jodas Que he muerto ¿En serio? Esto es impos... Madre mía Es que llamarada Vale Por ahí creo que va a ser También imposible Pero es que entonces ¿Por dónde es? Además la puerta Está abierta ¿No? Sí La puerta creo que está abierta Pero si no es por ahí Entonces ¿Por dónde es? Chaval Perfecto Espérate No Eh bonito gatito Pero es que el cabrón no baja Creo Es que a lo mejor no baja Nunca Entonces ¿Cómo voy a llegar yo hasta ahí? Hombre Las almas no las voy a conseguir Pero Hay una hoguera Eh Que ha bajado No No jodas No jodas No jodas No jodas Chaval Que ha bajado Que ha bajado Tío Obviamente Voy a beber Y me voy a disponer A correr como un loco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah mira Se ha alargado Para arriba otra vez Vale Tranquilidad 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 Y ahora Creo que debería yo No Me jodas Vale 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 Corre Pablo Ahora si Corre Corre Creo que era La O no No Tío Pues si La verdad es que si He muerto Y aquí parece que también voy a morir Vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Vamos Corre Pablo Levántate Rápido 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 Corre Corre No 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 da tiempo No da tiempo Así que muero otra vez Así que bueno Decidí En vez de ir por arriba Es que ahí hay una hoguera Ojo lo que he dicho Ojo lo que he dicho Y diréis Bueno y que está pasando aquí Como sabías que ibas a morir Como no se que Como sabías que en vez de ir por arriba Vas a ir ahora por abajo Como se que me voy a cargar A esta rata sin dificultad Pues lo sé Porque ahora mismo Ahora mismo Hace 10 segundos He empezado a comentar Eh Porque el audio se me ha ido Aquí estaba comentando Tan tranquilo Pero Como escucháis Lo veis Nada los pasos Y ya está No se me escucha mi voz ¿Por qué? Pues no lo sé Eh Estaba grabando Este capítulo Tras formatear Bueno Ya había formateado Hacia un día Creo El juego El juego El ordenador Perdonad Y Bueno pues Me estaba descargando cosas No se que Y yo creo que eso es lo que ha influido La verdad es que es un poco extraño Pero bueno En fin Encuentro esto Digo Parroquia de los no muertos Vale Perfecto Pues nada Vamos a ver Que es lo que hay por aquí Y aquí empecé a comentar Diciendo Ah amigo Esto es lo que estaba viendo yo Desde el otro sitio La puerta El dragón Y fijaos Que tenemos ahí Una hoguera Un punto de estos De 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 salvación No de guardado Como queráis llamarlo Y aquí tenemos pues A un A un A un señor Vale Ahí tan tranquilo Que va a pillar Ya está Pues pilla Y Ojo lo que tenemos ahí Enfrente Y digo Bueno Vale Esto que es Un boss No creo que sea un boss Creo que va a ser un enemigo De estos fuertes Tochos Y nada Primero voy a ver Que hay por aquí A ver Por aquí nada Por ahí tampoco Bueno pues nada Así que Nada Vamos a enfrentarnos A él Pero Pero que Con cabeza Como siempre Las esquinas Cuidadito Porque No Me estoy fijando ahí Y ahí estaba comentando De que Lo suyo sería primero Los arqueros Vale Al igual que hicimos Con el jefe Ese No me acuerdo El minotauro No sé cómo se llamaba El de la torre Que saltaba Y caía en un puente Y no cerraba El paso Pues con ese lo hicimos Nos cargamos primero A los arqueros Que nos iban a molestar Así que Pensé en eso Pensé en eso Y luego Y luego Más adelante Pensé en otra cosa Cuando me cargue a este Pero de momento No Parece que estamos Escuchando ahí Vale vale Nada Que creía que el audio Estaba también desincronizado Me quedaba un poco loco Y nada Que eran los arqueros Que estaban disparando Así que bueno Me cargo a este Aunque lo tengo un poco complicado Porque obviamente Veis que tiene ventaja Ya que Está ahí Pues bueno Él tiene una lanza Y ya sabéis En callejones Pues es mejor En poco espacio Vale El fuego está Para que él no tarda Asegurado Vale Lo veis Eso que habéis escuchado Son Algunas veces Va a salir algún tipo de voz Porque no lo sé Vale Pero yo esto Lo estaba comentando Y vi el fuego Y dije Bueno Pues si podemos tirar A la bestia Al fuego Sería lo suyo Además Pensaba yo A acercarme Y atraerlo Hacia ese sitio Pero Resulta Que yo llegué Hasta este punto Antes Y conseguí Lo que viene siendo La calavera Seductora Y diréis Bueno ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía Eso es la salvación Atención con este Porque Ay que te caes Ay que te caes Y yo tan tranquilo Pues nada Voy a leer un poquito ¿No? El no te has caído Que pollo Que pringao Así que nada Aquí estaba viendo También algunas salidas Que había Que si el puente Que si no nivelas No encuentro nada A ver como me cargo a este Y vamos a leer Lo que hemos conseguido Primero Me pongo a buscarlo Por aquí Pero claro ¿Cómo lo voy a tener ahí? Si no lo he equipado Yo es que soy un poco nuevo Pero bueno Finalmente Pues me pongo aquí Directamente Y me pongo a leer Eh 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ostras chaval Muere Muere Eh eh Que no me deja atacar A ver A ver Cúbrete Eh Pero Pero Aquí me enfadé tela O sea Chillé un poco Dije ¿Pero por qué no se cubre? Y resulta que como El mando está mal Habéis visto Habéis visto Habéis escuchado eso ¿No? Pues el mando está mal No sé qué Y aquí empecé a quejarme De que los controles Es una mierda Que el juego en verdad No es complicado Simplemente que los controles Son una mierda En parte Hay algunas veces Que los controles fallan Pero esa vez No falló Los controles Aquí me voy decidido A por el soldado Que bueno Me mató ¿No? Y ojo aquí Porque frasco de estos No tengo ninguno Porque ha habido ahí Un lío con los arqueros Y no había algo Que me costó Cargarme al arquero Y al lancero que había Aquí estaba pensando En saltar Y sobre todo En atraer Al minotauro Al minotauro Perdón Al jabalí A Allí A la hoguera Así que nada Simplemente Cogí la calavera Que tengo cuatro Atrae a Atrae a algunos enemigos Y usar objeto Lo que yo quería Con lo de reordenar Y demás Era Equiparlo Lo que pasa es que no sabía Yo ya sé ahora Pero no sabía Y fijaos Fijaos que mediocre Que lo tiro ahí Al puente O sea Más absurdo No Lo que quería Era tirarlo aquí Y digo bueno Pues ya me Me posiciono en un sitio Mejor Y ya está Y fijaos ¿Lo ven? Estaba claro Estaba clarísimo ¿No? En cuanto conseguí La calavera Aceptora Pues Estaba claro Que el objetivo Era ese ¿No? Aún así Fijaos Que Bueno Al principio Quería cargarmelo Cuerpo a cuerpo En el otro Cuidado que te quema En el otro fuego De ahí ¿No? Entre la escalera Esa Que bueno Supongo que no iba A poder subir El jabalí Por cierto He conseguido aquí Un yelmo El yelmo De jabalí Que no está nada mal No está nada mal Pero Pero Hombre Pesa muchísimo ¿No? ¿Veis que pesa 8? En vez de No sé cuánto pesaba el otro Creo que pesaba 3.5 Aquí lo tenéis 3.5 Hay algunos que pesan 3 Pero son todavía más malos Entonces no El de jabalí Es bueno En bastante aspecto Pero aún así No merece la pena Por esto ¿Veis? ¿No? Rueda fatal ¿Eh? De todas formas Creo que el audio del juego También está Un pelín de son De sincronizado Pero bueno Ahí ya no le puedo hacer yo nada Así que bueno Me equipe otra vez El yelmo normal Porque digo Uy bueno ¿Para qué no? Y por cierto Ahí tenemos como una especie de salida Pero antes Vamos a ver Que pasa aquí Esto no se puede elevar De ninguna de las maneras Así que nada Eso era como La otra puerta Finalmente Voy por aquí abajo Ya que no encuentro otra salida Otra entrada ¿No? Depende como lo queráis llamar Y vemos a ese que va corriendo Y ojo Yo nunca cruzo Las esquinas ¿Por qué? Amigo mío Porque ya sabemos lo que pasa Atención Porque no tengo ningún frasco de esto Ahí vemos a uno Pero obviamente Me aseguro primero De que no haya ninguno Al lado No hay ninguno Perfecto Lo estamos controlando Dos arriba Y uno aquí Vale Aquí estaba cagado Y estaba comentando De que los barriles Creía yo que Que bueno Que tenían como Explosivo O sea que explotaban ¿No? Si le pegaba yo con el hacha La verdad es que Finalmente después pruebo Y no Como veis El audio está un pelín Desincronizado Lo siento La verdad es que me molesta A mí muchísimo más Seguramente que a vosotros Pero es lo que hay De todas formas Ya en el siguiente vídeo Pues no se desincroniza nada Etcétera Esto fue un error Que bueno Pues me estaba descargando Actualizaciones Me estaba descargando Juegos de Steam ¿No? Los juegos que yo tengo Comprados De Origin También ¿No? Como los Sims Por ejemplo Y bueno Y es lo que pasó ¿No? Que se insincronizó Un poco la grabación Pero bueno Aún así tampoco resulta Un inconveniente ¿No? Para Para el vídeo Así que bueno Me los cargo tranquilamente Bastante fácil Sin perder Prácticamente vida Y Prosigo mi camino Simplemente veo aquí No hay nada Pim pam pum Veo que esto se puede romper Perfecto Y Y prácticamente ya está No me voy a poner a romper todo Porque Ahí hay otro Habéis visto ¿No? Eso pues Resulta que Que bueno Ya sabéis ¿No? Que se ha quedado Ahí la voz Que hay algunas veces que suena Y otras veces que no La verdad es que me fastidió ¿No? Y lo de Ahí hay otro Mira Llave misteriosa Muy interesante No sé para qué sirve Pero bueno Como ya he dicho anteriormente Cuando estaba grabando Y comentando Que eso si lo habéis escuchado Que me ayudéis en lo posible ¿No? Siempre que me haya dejado algo O que me digáis Bueno pues Recuerda que tenías una instancia Que no ha sido todavía Y la has visto No me digáis que hay una nueva O como se descubre una nueva Eso no Eso no me gusta No quiero saber Como por ejemplo Uno Se carga el dragón Eso por ejemplo No lo quiero saber Porque lo quiero descubrir Yo solo A lo mejor Está bien interesante Que me digaséis Que no puedo Ir por la puerta Donde está el dragón ¿Por qué? Porque muero ¿Vale? Porque es imposible Como ya veis Lo he intentado bastantes veces Y no creo que sea posible A no ser Porque eso se me ocurrió En el capítulo siguiente Que ya lo tengo grabado Y estoy comentando este Porque se lo estoy editando Y El siguiente por cierto Pillo pero mucho Pillo pero mucho Y no está desincronizado Por cierto Me parece que no está desincronizado Nada, nada, nada O sea Ni mi comentario Ni el juego Así que bueno Ahí creo que hay un jefe La verdad Siempre que hay una niebla Creo que hay un jefe Y a lo mejor es que hay un jefe De verdad Si, no, tal vez Y Fijaos la vida que tengo Tengo Medio de Prácticamente la salud Está a la mitad Y no tengo ningún frasco de estos Aquí pues digo Bueno Si voy a enfrentarme a un jefe Primero Prefiero jugármela aquí Que si muero Pues tampoco pasa nada Porque ya voy a morir Con el jefe Es lo que yo estaba comentando En ese momento Y Y ya está ¿No? Simplemente Pillo esto Robar cadáver Gran alma Perfecto No tiene mucha complejidad La pregunta es ¿Me caeré antes de llegar A Bueno A un sitio Que no No sé O sea Antes de llegar A suelo firme En vez de a los tablones Que estoy Cuidado 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 Vale Perfecto Perfecto Ahí no veía como me vibraba A mi la mano O sea Parkinson Parecía Pero bueno Finalmente Pues me pienso Entre entrar No entrar Y digo Bueno Vamos a entrar Porque total Si muero Pues muero Y si no muero Mejor Ya está Simplemente Aquí estaba diciendo Que sería épico Que ganase yo Al boss Pero resulta Que no había nada Y aquí me quedo yo Como Muy bien No hay ninguna trampa No hay nada Estupendo Fijaos el fall Aquí creo que comenté algo De no sé No aquí no fue Fue más adelante Así que nada Yo aquí como siempre Con cuidadito Porque esto Yo no lo he jugado Es cierto Que juego una vez Al dark fall Pero no llegué Hasta más De enfrentarme Al segundo boss Al que se tira De la torre Hacia el puente Ahí veo A un soldado Bastante petuno Por cierto Vigilando Como una especie De alma Que me he dejado En el capítulo anterior Y bueno He caído Viendo este Así que nada Aquí con muchísimo cuidado Y aquí vemos Pues a un soldadito De estos de lanza Que la verdad No sé por qué Pero me cuesta Bastante cargármelo Así que nada Me lo voy a cargar Venga 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 Quien ataca Atacas tú Es algo que me molesta mucho Porque no me ataca Pero ojo Fallo el ataque Es algo que me molestó Bastante Y fijaos La vida que tengo La pregunta será Conseguiré llegar Hacia una hoguera Con ese Con esa poca salud O con menos Incluso A lo mejor con menos O sea Llegaré a alguna hoguera O aquí yo No tenía ni idea Si estaba cerca De alguna hoguera No Estaba diciendo Que debería haber Alguna hoguera Aquí Por aquí Cerca Porque hacía tiempo Que no encontramos Ninguna hoguera Pero que va No hay ninguna hoguera Por aquí cerca O por lo menos No muy cercana Y aquí con cuidadito Aquí veréis Próximamente Un corte Porque aquí estoy Observando Durante mucho tiempo A ver si no hay más T1 ¿Vale? Para asegurarme Finalmente Aquí todavía no veis El corte Aquí me equipo Una bomba incendiaria Porque obviamente No me quiero enfrentar Y aquí me la juego Y hago así Para que me vea Si hay alguno Por el lado ¿No? Y resulta que sí Resulta que había Un nota de estos De escudo Y obviamente Aprovecho Pues la bomba incendiaria ¿No? No me las quiero jugar Me voy para atrás Me voy para atrás Sigo yéndome para atrás Aprovecho un poco El escenario Y aquí estoy Estoy al alcance Así que en cuanto baje Ya, 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 ya Le doy un poquito antes ¿Por qué? Para que así pueda Así que nada Me voy para atrás Tranquilo Y aquí estaba yo cagado Por si me salía El otro de la derecha Pero finalmente El nota Pues la caga bebiendo Y pues le arreo yo Unos cuantos guantazos ¿No? Así que nada Aquí pienso Ostras no me vaya a venir El de ahí ¿No? El que está aquí A mi izquierda Porque Cuidadito ¿No? Cuidadito Porque además es el mismo Aquí pensé encargármelo Pero digo Mejor no me la juego Porque se ve que son fuertes Y bueno Y he tenido la suerte De que bueno Ha empezado a beber A curarse Así que nada Vamos a por el de las lanzas Y esta vez vamos a hacerlo Con seguridad ¿Veis que brillo? Y eso es porque tengo poca salud Supongo que será Un aviso del juego No sé Una ayuda ¿No? Del juego Para que te des cuenta De que tienes poca salud Por si eres visco o algo Pero bueno Aquí pues digo No hay nadie ¿No? No hay nadie ¿No? Perfecto No hay nadie Por el otro tampoco Estoy ahí con el escudo No creo que me pueda hacer nada Así que perfecto No hay nada No hay nada Perfecto Pues nada Me acercamos A ver si me ataca Venga hombre Atácame Atácame Pues te ataco yo ¿Que me atacas? No me atacas Te ataco yo de nuevo Pues nada Seguimos así Mira derrotó Y mira derrotó un poco La guardia Así que perfecto Cuidado con la estamina Porque es muy importante No agotarla Ya que si la agotamos Y después nos Aquí creía que había Como otra esquina Pero no Ahí vemos el alma Y digo Uy que ganas tengo De esa alma Que tiene que ser la leche O a lo mejor no Ya sabéis como es este juego A lo mejor es una caca Así que bueno Aquí veo Un sitio por la izquierda ¿No? Y seguir recto Bien ¿Qué hago aquí? Pues mirar un poco el paisaje Aquí veo Pues ahí hay agua Aquí hay dos barriles Y fijaos en el reflejo Esto me gustó mucho del juego Porque vemos Bueno Vemos el reflejo del agua ¿No? O sea El reflejo de las cosas Sobre el agua Así que nada Bajo un poquito Ahí creía yo Eso de abajo Creía que era una trampa Así que me parece Que no llego a pasarlo Y nada Veo ahí pues más cosas Que por cierto A este sitio Yo todavía no he ido Creo recordar Así que nada O si o fui No lo sé Este puente Me daba mucha mala espina Porque creía que se iba a caer Y lo estuve comentando Claro Como se perdió el comentario Pues lástima Y creía que se iba a caer No sé Tenía toda la pinta De que Si no pasaba rápido Se caía o algo Pero ya sabéis Yo no quiero darle al círculo Aquí vemos Un arquero Y dos espadachines ¿No? Por así llamarlo Y veis que Mi vida Está peligrando Bastante Yo aquí creía Que iba a haber Una Una hoguera ¿No? Para guardar la partida Prácticamente O para guardar Un punto de control Podríamos llamarlo ¿No? Mejor dicho Y digo Bueno Vamos a acercar a uno de ellos A ver si se acerca alguno ¿Eh? Y aquí en un espacio cerrado Puede que tenga más control Sobre ellos Así que Venga Me voy para atrás Y además veis que las flechas Gracias a la columna Y bueno A la altura del bordillo ese Del puente Pues no puede darme Así que tengo la libertad Y la tranquilidad Para cargarme a todos Y ahora una vez que hay uno solo Pues me dispongo a correr Hacia un sitio Donde no me pueda disparar Pues el flechero ¿No? El arquero O el bayonetero Que es aquí pegado a esta pared Para que no tenga pues ángulo Para darme una cosa Que es inteligente ¿No? Digo yo Que bueno Supongo que lo hará todo el mundo Así que nada Veo que aquí no hay ningún enemigo No me vaya a salir alguno Por detrás Uyuyuy Creía que ahí me iba a saltar alguien No sé por qué Y digo Bueno Ahí va a haber una hoguera Fijo Fijo Pero Pero ya lo veremos Aquí nada Aquí esquivo un poco la flecha Porque sí Bueno flecha Dice flecha Dice perro ¿No? Que por cierto No sabía Bueno Utilizar todavía la ballista Pero bueno Ya hace más o menos Así que nada Digo bueno Vamos a ver por aquí Que es lo que hay Que me da mala espina Porque esto Tiene pinta de iglesia Y de bueno De que voy a pillar en cero coma Porque me van a salir Doscientos del techo Porque sí Así que voy con tranquilidad Fijándome bien Paso a paso Poquito a Y ese Ahí hemos visto a uno A uno grande Así que yo de aquí Me voy No sé si lo habéis visto Pero a mi derecha La cámara Pues lo hemos visto ¿Vale? Me voy Además En el siguiente capítulo Pues nos enfrentaremos A ese Pero bueno Tampoco es gran cosa Además se le mata una vez Y ya está En fin Sigo por este camino Aquí estaba acojonado Porque creía que ahí Detrás mía Iba a haber un arquero O algo así Que me iba a lanzar flecha O alguien que me iba a atacar Desde arriba Esto Está en ruina Y tenía muy mala pinta Y digo Madre mía Es que esto se me va a caer Porque ya sabéis Como es el Dark Soul ¿No? Yo creía que se me iba a caer El techo entero Aunque Bueno Era una broma ¿No? Sabía que no se me iba a caer Porque a tanto no llega el juego O eso creo Así que nada Veo ahí una hoguera Una especie de hoguera Abajo Y me apresuro Tachán 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 Y digo Sí señor Sí señor Fijaos con la vida que Con la vida que tenía Y he podido luchar Contra muchísimas cosas O sea Ha sido Kratóstico ¿No? Como yo digo O sea Ni épico Ni legendario Ni Ni nada O sea Ha sido kratóstico Algo fuera de lo común Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Aquí os pido Consejos Como siempre Para que me digáis Que debería yo mejorar Que si la vitalidad El aprendizaje El aguante Fuerza Estreza Etcétera Yo me animo más A por la fuerza Ya que tengo un arma Basada en fuerza Así que bueno De momento fuerza Hasta que me digáis Cualquier otra cosa Así que nada Como siempre Os pido un poco de ayuda Al juego ¿No? Que por ejemplo Me podéis indicar ahora Si sigo a la derecha O sea Por esta puerta O bajo Porque hay un herrero ¿No? Se escucha Y eso Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Hasta más ver Adiós